Bueno, en Ideas tenemos como herramienta el comercio justo, pero en realidad lo que intentamos es difundir y sensibilizar a la población para que haya un consumo más responsable y para que también sean conscientes de un poco de la implicación que tiene el consumo en los países del sur y en los productores del sur. Bueno, vengo a hablar un poco del trabajo que realizamos. Nosotros llevamos más de 20 años ya trabajando en comercio justo y consumo responsable. Pensamos que como iniciativa empresarial se pueden tomar valores diferentes a los que el mercado está ofreciendo, valores en los cuales la persona sea el centro del eje y en ese sentido contarnos nuestra experiencia con la educación, con la cooperación, con la sensibilización y también con la comercialización de productos.